...un grupo de actores a los que uno se admira a otro, que es un presente absoluto, que son no solamente contra la violencia, sino que además mantengo una relación de amistad. ¿Actoria, lo que de moda se deja, ¿antoría, aconsejar en su estilismo y su estilismo? Eso es lo que hace. Lo que ha puesto es el desastre y esto lo eligió a mi mujer. Perdón. ¿Empezamos con la izquierda, por favor? ¿De izquierda, por favor? ¿Empezamos con la izquierda? ¿De izquierda, Alfonso? Bueno, te vamos con la izquierda. Cayetano. Buenas. Cayetano, me imagino que contento de entregarle el premio a doña Cayetana, ¿verdad? Sí, me imagino que contento de entregarle el premio a doña Cayetana, ¿no? Sí, claro. Bueno, me pidieron que se entregase a Cayetana y no me podían negar. Pero era una cosa tan especial. ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron? ¿Cuándo te lo propusieron? Bueno, pues tratándose de ella, la verdad es que, bueno, me dio una gran alegría por ella. Y aquí, pues, acompañándola en un día tan especial. Gracias. Te vemos hoy muy bien, muy feliz, como acompañado de Eva, todo bien, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.